Del mar al río bordeando la sierra, del mar al río volando en el humedal, de la espesura al desierto en la carretera, del verde a lo creer. Hoy el ROT llega hasta los hogares de los televidentes de CNC a cargo de Jorge, Ángela, Carlos y Gabriel, que ellos son... ¡Ángela Pueblo! Arde Pueblo, una agrupación rockera netamente vayanata. Bienvenido Jorge a CNC. Muchas gracias por la invitación al programa, muy contento de estar acá compartiendo nuestra música esta mañana. Ángela, saluda a los televidentes. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí el compadre Carlos. Un gusto, muchas gracias a ustedes por vernos. Y compadre Gabriel. Feliz día a todos, saludos. ¿Cómo así que una agrupación rockera nace en Valledupar? Cuéntenos eso. Pues todo surge a raíz de un experimento. Inspirado acá por el profesor Jorge Pérez, que presentó unas canciones a unos estudiantes. Él es profesor de allá de la Universidad Popular. Presentó algunas canciones a unos compañeros. Y en medio del experimento y el todo quedó Arde Pueblo, nació Arde Pueblo. Oiga, precisamente, Jorge, háblenos de este nombre, Arde Pueblo. Arde Pueblo, pues representa como un cambio, un deseo de cambio, de transformación. No, el fuego representa el cambio. Y a eso lo apuntamos con nuestra música, a eso lo apuntamos con nuestro trabajo artístico. Oiga, y nosotros nos preguntamos, ¿no? Vallenatos de Valledupar, ¿cómo así? Pues aunque, digamos que la idiosincrasia nuestra está muy marcada y la música vallenata es la que, digamos, está en todos los lugares, casi que al 99%, hay un 1% en donde están otros géneros. Y ahí estamos nosotros y hay una escena que nos ha respaldado durante estos años y que está creciendo y que está, digamos, abriendo sus oídos a nuestra música y a otras propuestas de otras bandas amigas. Una alternativa, una alternativa porque muchísima gente, muchísima gente en Valledupar, en la región Caribe, les facilita esta música. Y sobre todo ahora que en los hogares colombianos y mundiales se está tomando, sobre todo el género urbano, qué bueno que prevalezcan todavía este tipo de géneros, ¿no? Sí, claro, tratamos siempre de reivindicar el rock como nuestra esencia y abiertos también a las mezclas, a los sonidos que vayan saliendo de nuestro trabajo colectivo. La parte femenina aquí de Arte Pueblo, Ángela, saluda a nuestros oyentes. Hola, la gente de CNC, un gusto estar acá, gracias por abrirnos el espacio a nosotros. Ángela, ¿qué se siente a ser parte de una agrupación rockera de aquí del departamento del César? Pues, se siente genial, es un sueño cumplido, la verdad. Y bueno, desde muy chica siempre fue mi sueño estar en una banda y aquí me abrieron las puertas. Perfecto, entonces vamos a llevarles musiquita a los televidentes. Listo, ¿con qué nos vamos, Jorge? Vamos contra el fuego a la piel. Eso. Ninguna vez deja oír gritos de buen augurio. El futuro ya se ha atado en la devastación. Entre ruinas y cenizas das el sol del nuevo día. Entre bruma, luto y miedo, sangre esta canción. Ten cuidado con las cruces, con los dioses de rapiña. Que andan pescando en el río de la confusión. Ten cuidado en la borrasca cuando arden las heridas. Ten cuidado cuando eclipsa la luna. ¡Corre! Esquiva las balas. Que callar es morir. Lucha. Apuesta todo en la partida. Contra el fuego la piel. Corre. Esquiva las balas. Que callar es morir. Lucha. Apuesta todo en la partida. Contra el fuego la piel. 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 ¡Wow! Ya me siento rockero yo también. Esa es la energía. Oigan, ya han tenido la posibilidad de estar en otros escenarios, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿A qué parte se han ido? Bueno, nosotros venimos de una gira. Por ejemplo, hace poquito estuvimos con unos mexicanos llamados los Motherfuckers. Un saludo para los Motherfuckers. ¡Saludos, Motherfuckers! Fuimos con ellos hasta Bogotá. Nos presentamos en The Grunge. El 12 de noviembre regresamos acá a la casa. Nos presentamos el 20 en la bodeguita, que fue genial. Y bueno, tuvimos un percance. Íbamos a presentar... Ah, fuimos a Sincelejo, perdón. Allá nos presentamos el 21. ¡Ay! Nos presentamos el 21. Íbamos para Cartagena también con ellos, pero tuvimos un pequeño accidente en carretera. Y no pudimos llegar hasta allá. Pero, en general, muy contentos, muy felices por haber compartido escenario con ellos. Y el público, súper, súper. Ahorita tenemos en planes el 17, ir a Río Hacha. Nos vamos a presentar con... ¿Cómo fue el Río Hacha? Con la escena rockera de allá. Muchachos, la última canción o el último aporte que quieran hacerle aquí a las personas que lo están viendo ahorita. No, pues invitar a toda la gente que nos está viendo, que nos sigan, que escuchen nuestra música, que busquen nuestros videos, que estén pendientes de lo que estamos haciendo, que estén pendientes también de dónde vamos a tocar. Próximamente vamos a estar aquí en el primero de mayo, este domingo. 12, vamos a estar tocando a las 11 de la mañana en un evento en la plaza el primero de mayo. Y se vienen muchas cosas con Arde Pueblo, que estén muy pendientes, que estamos muy contentos de estar trabajando, de estar haciendo música y que estén muy atentos a lo que se viene. Perfecto, entonces, por lo pronto la cita es este domingo, 12 de diciembre, al mediodía en la plaza del primero de mayo. Correcto, plaza el primero de mayo, a las 11 del día empezamos nuestra presentación. Perfecto, allá nos vemos, allá todos los televidentes de aquí, de Valleupar, invitadísimos. Bueno muchachos, ahora sí, musiquita, vamos a despedirnos con música. Están estrenando algo ahorita, ¿no? Por ahí están moviéndose. Estamos trabajando en una canción. ¿La tienen ya o quieren darnos un adelantico? Vamos a dar un adelantico, nos está gustando bastante tocarla. Eso, eso, eso. Listo, vámonos. ¿Cómo se llama? Se llama La Sinfonía de la Mañana, inspirada en nuestras mañanas caribeñas. Eso. No, 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 no. Llevo limones, los siete chorros, no son velones, son limones, son llorones. Los aguacates de Mariangola, original la mantequilla en bola. La Sinfonía de la Mañana, la Sinfonía de la Mañana, el quemero corre, vuela y... ¡Pla, plá, plá, plazano, plazano, plá, 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 plazano, plaza, no plazano, plátano!